Desde lo que entendí del arte y lo que me gustaba la antropología, la arqueología, las ciencias y tantas cosas, lo he podido desarrollar porque el oficio del artista tiene como ese gran valor de que todo nos puede nutrir. Y de ahí, por eso se va dando, de mi cuento con Leonardo da Vinci, por las metodologías, porque ese ente universal de renacimiento, ese ideal, es realmente saber de muchas cosas, tener de esos mismos oficios para solucionar, llamémoslo así, problemas o para desarrollar propuestas. Leonardo, que desde la parte del vuelo, que era solamente el placer y yo creo que a través de toda la historia de la humanidad y todavía hoy en día nos llama la atención el volar. Leonardo, que tenía esa particularidad de que todo le podía servir para una o para otra cosa, que cocina. Entonces, no hablaba solo de recetas y experimentos con ingredientes, sino que entonces voy a prender una fogata para calentar una olla. Está subiendo el vapor y el calor de la misma hoguera y entonces si le pongo unas aspas a ese horno, puedo mover la olla al mismo tiempo. Entonces, ya que estaba mirando el tipo de aletas o cosas para hacer ese ventilador, pues entonces estaba también estudiando el vuelo de las aves. Entonces ya se mete en el cuento de crear o de desarrollar artefactos voladores, que a propósito nunca voló. Yo no sé cuántos ayudantes se le matarían, porque no tenemos historia de que él ensayara sus aparateos. Todo ese estudio, entonces estaba meses encarretado, metido con el cuento del vuelo y se acordaba del otro, de un accesorio que estaba haciendo para la cocina. Entonces ya dejaba las aves acá, entonces todo esto lo iba llevando a una cosa. Una vez me diagnosticaron déficit de atención, yo no sabía que era eso. Y yo decía que a mí me prestaban buena atención desde chiquito en mi casa y toda la gente. Me dice el psiquiatra, no, ¿cuántos proyectos tienen pesados? Y yo, ah, no, entonces eso sí, pero quedábamos que era positivo eso. Tener tantas cosas y a mi modo de ser y mi oficio, para mi oficio, me ha permitido antes como crecer en muchas cosas. Nunca he tenido un solo, una sola idea o un solo proyecto al cual voy dándole, sino que hay muchas cosas andando. Siento que todo es lo mismo, o me he hecho el cuento, no sé, de que de todas maneras todo eso se estructura como en una sola propuesta. Entonces ya conectándonos de nuevo con Leonardo, creo que pasa, pasa con eso. Cuando él está investigando para hacer un tanque, un tanque de guerra, que realmente los fabricó, los desarrolló, por lo menos los dejó dibujados. Entonces, ¿qué tengo que mirar yo si quiero hablar de protección? Me iría a ver una tortuga, me iría a ver un armadillo, me iría a ver un cangrejo. Sí, sí, claro que hay que aprender de Leonardo una palabra que es concatenar. Concatenar es unir, es eslabonar, es amarrar una con otra. Entonces, si yo logro que los estudiantes como uno de sistemas que hay, de varios sistemas que hay de investigación, o muchos que habrá, pero que por lo menos traten de hacer esto, de usar, pues como el método de concatenar, es que una cosa me lleva a la otra y debo investigar a otra. Esto más que yo mire Leonardo en un elemento específico, es más como la admiración por un hombre que fue capaz de, o por lo menos pretender capturar el universo en su mente. Y además no solo contemplarlo, sino tratar de identificarlo, tratar de decodificarlo. Eso creo yo, y eso sí es lo que me gusta, y trato humildemente como de llegar a un pedacito como de eso, de entender cómo funcionan tantas cosas. Casi, eso sí es lo que me gusta, y eso sí es lo que me gusta, ¿y yo? Gracias por ver el video.